Estamos todos listos para hoy. Más relajado está. El sábado, la verdad, tu estrés. El sábado estuviste en tu casa. ¿Qué? En tu casa estuviste en tu casa. Sí, pero después lo que me pasó, cómo no me iba a estresar. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Ah, yo ya no... ¿Qué le pasó? El miércoles, perdónenme que a la gente mucho no le interesa, pero el miércoles voy a buscar a mi perra, pero el señor casi me mata a la perra. ¡No! Yo creo que tu perra es medio suicida. El sábado, a la noche, a la noche. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ah, es un peligro cuidando a Dona. A ver, chicos, se comió el blister por algún lugar. Dije, bueno, los chicos se cuidan. Es un problema de ellos desde ya. ¿Qué se comió? Pero se comió la caja y el blister con 28 pastillas anticonceptivas. ¡No! ¿De verdad, Feli? ¡Cásterla, pero no eso! Bueno, yo no sé si le hace mal o nada, pero la perra, la perra es inteligente, se ve que extraña. Entonces, como la separamos de Mingo, nuestro perrito, para que no se crucen porque es cachorra, la perra dijo, yo no voy a quedar embarazada y voy a tomar las pastillas. ¿Esto es de verdad? Pero no, pero es muy peligroso posteriormente para el útero, para mil cosas. Y Felipe se hizo cargo, una veterinaria, la perra vomitó todo y bueno, acá está. Menos mal, pero ahora ¿cómo está? Está todo bien. Fue mi salida de fin de semana. Pero hay que saber que, por ejemplo, Pepo, que es lo que hace muy mal medicamentos humanos, que para los perros son mortales. El ibuprofeno es algo tremendo. Hay que rápidamente... No, preservativos también, todo eso... Claro. Hay que tener el alcance. Lejos del alcance de cualquier mascota. Muy bien, ahora mi preocupación, mi preocupación es, Donna está bárbaro, no pasó nada porque fue muy rápido. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¡Claro! ¡Claro!